Esta oración es una versión adaptada y ampliada de varias antiguas oraciones recogidas por la tradición cristiana y utilizadas para expulsar espíritus y demonios de hogares, lugares y personas. Escucha y repite cada verso de esta oración y sobre todo intenta que nada ni nadie te interrumpa durante los siguientes minutos. No es recomendable dejar una oración de este tipo sin terminar. En el nombre del Padre, mi Creador. En el nombre del Hijo, mi Salvador. Y en el nombre del Espíritu Santo, mi conexión con Dios. Yo soy quien eleva hoy esta oración. Amado Padre celestial, escucha hoy mi oración. En honor a la promesa que nos hiciste en Juan 14, 14. En el nombre de tu Hijo, Jesús Cristo, escucha hoy mi petición. Ante ti, amado Padre, elevo hoy esta oración. Ante ti me postro en alabanza y acción de gracias. Ante ti me entrego en total humildad y con temor de tu poder. Con mi corazón abierto para escuchar tu voz y sentir tu voluntad. En honor al Salmo 91, donde tu palabra nos promete la ayuda de tus ángeles. Hoy te ruego, mi amado Padre celestial, por la intercesión de tu Arcángel, Miguel. Con tu permiso y con tu bendición, a Miguel Arcángel le hago hoy esta petición. Poderoso Miguel Arcángel, príncipe de las milicias celestiales. Tú que derrotaste a Satanás y a sus demonios cuando se rebelaron contra Dios. Tú que arrojaste al diablo y a sus espíritus malignos al infierno. Ante ti elevo hoy esta oración, Miguel Arcángel, voluntad de Dios. Para que expulses los espíritus y demonios que pueda tener a mi alrededor. Como son mencionados en las escrituras, demonios que nos hieren y nos atormentan. Por Dios Padre y en el nombre de su Hijo, poderoso Miguel Arcángel, expulsa de mi vida a los espíritus malignos. Espíritu de rechazo, espíritu de anticristo, espíritus ladrones. Espíritus de seducción, espíritus de atadura, espíritus de muerte. Espíritus de adivinación, espíritus de sordera y de mudez. Espíritu familiar, espíritus de temor, espíritus de orgullo, espíritu de leviatán. Espíritus de pesadez, espíritu de hachaques, espíritus de celos. Espíritus de mentira, espíritu de mentira, espíritu perverso y espíritu de tentación. Espíritu de mentira, 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 espíritu espíritus, si se encuentran a mi alrededor, en torno a mis seres queridos, en mi hogar o en mi trabajo, que el poder de Miguel los expulse de mi vida, junto con sus obras, raíces, frutos, cadenas o ataduras. Que la luz y el poder del arcángel Miguel iluminen el día de hoy. Cada órgano, cada músculo, cada hueso y cada célula de mi cuerpo. Yo soy quien os expulsa de mi mente, de mi corazón y de mi cuerpo. Para que Miguel los arroje al abismo del infierno. Amado arcángel protector, quien como Dios, destruye cualquier lazo o atadura que hayan creado estos espíritus y demonios en mi vida. Por Dios Padre, en el nombre de su Hijo y por el poder del Espíritu Santo. Poderoso Miguel Arcángel, príncipe del ejército angelical, destruye las obras, raíces, frutos, cadenas o ataduras que estos demonios quieran dejar atrás. Yo las rechazo y las expulso. son raíces, frutos y cadenas muertas en mi vida. Perdóname si he pecado y mi error atrajo algún espíritu malvado. Yo declaro que su poder sobre mí el día de hoy se ha quebrantado. Amado Padre celestial, en el nombre de tu Hijo y con el poder de tu Arcángel Miguel, destruye y elimina de mi vida cualquier maldición presente o pasada que haya podido arrastrar. Amado Padre celestial, hoy te pido que envíes a mi vida, al Espíritu de Adopción, al Espíritu de Verdad, al Espíritu de Resurreción y de Vida, Al Espíritu Santo y los frutos de tu voluntad. Amado Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús y a través del poder de tu Arcángel Miguel. Te pido que me llenes con el precioso Espíritu Santo y todos sus frutos. Inunda mi vida con su amor, su gozo, su paz, su bondad, su fe, su paciencia, su mansedumbre y su templanza. Con el poder con el que Dios ha revestido a su Arcángel Miguel. Cúbreme con el Espíritu Santo, con tu unción y con tu poder. Expulsa de mi vida a los demonios, maldiciones y espíritus malvados. En el nombre de Jesucristo y por el poder concedido a su Arcángel Miguel. Yo soy quien se postra ante ti y se cubre con la sangre de Cristo y con la luz protectora de Miguel. Desde lo alto de mi cabeza y hasta las puntas de los pies. Esta es mi protección, mi escudo y mi fortaleza. La fe en Dios Padre, el poder de su Hijo y la protección de sus ángeles en mi vida. Amén. Si te ha gustado esta oración, considera suscribirte a este canal, apoyar este vídeo con un me gusta y dejar tus mejores bendiciones en los comentarios. Un fuerte abrazo de tu amigo Pablo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!